Este es un informe especial. Esta operación que están haciendo elementos especializados de la Dirección Policial de Investigaciones a través del Centro Antipandidas Transnacional. Ya se nos confirma que en esta operación que inició desde muy temprano ya hay tres personas detenidas a quienes supuestamente se les ha decomisado droga y armas de grueso calibre. Esta operación aún está en desarrollo, como usted puede observar, aquí son lugares completamente sellados, lugares que es bien difícil el acceso para poder entrar y salir. Pero las autoridades ya están al interior de este lugar y se nos confirma que hay tres personas detenidas y a quienes se les ha decomisado droga y supuestas armas de grueso calibre. Estamos pendientes porque una vez que ya se han sacado a estas personas estaremos nosotros listos al momento de su salida aquí a este sector de la colonia de Estados Unidos. Con este informe voy con ustedes al control principal de Hable Como Habla Televisión Digital.